En el video de la web, Yo ya tengo una buena idea para ver. Vamos a probarlo. A ver que no sale, que no sale, que no sale. Sí, sí. Pude el rojo de la izquierda. Pude el rojo de la izquierda. Pude el rojo de la izquierda. Tome, yo hice esta. Dos por cero, la buena. Pero si no lo conocen de años. Sí. De año y de año. Llévela, llévela, parcero, hágale. Cuando a uno le dan uno recibe Esa es parte Estamos acá Ágale, parcero Dándoles almohadas De beber, bueno Hay personas habitantes de la calle Parcero, Dios les bendiga Tome, chicos, ¿qué falta por gaseosa? Bueno, en este momento Con nuestro amigo Henry Acá, Johncito Bueno, Carlitos, ya Llenamos esto de almohábanas Tortas Acá llevamos muffins Sí, llevamos Acá van 200, 200 Gaseosa Acá vamos acá Y nos vamos ya para la calle Sí, tortas Y bueno, confiando en Dios nos va a ir muy bien Pero vamos a regalar todo esto en la calle a personas De a pie Estamos acá en la parte de Plaza España 10 y media de la mañana Seguimos acá repartiendo gaseosita con almohábanas Ya es lo que nos queda Y bueno, estamos ahí Tratando de impactar la mayor cantidad de personas Y con esto cerramos esta bendición que el Señor nos dio Lloviendo, pero bueno, qué bonito Hágale, papá, que eso también Ahí para la sed Hágale, parcero, un gusto Gracias de ustedes Estamos muy contentos acá con mi amigo Ronald Podemos repartir todo Terminamos acá en Plaza España Repartimos, no sé Bueno, repartimos mucha gaseosa Repartimos muchísimas almohábanas Habitantes de la calle De personas vendedoras ambulantes Qué bendición Gracias a Dios Primeramente porque pues A través de él fue que Pudimos bendecir a muchísimas familias Muchas personas Qué bendición a todos Pudimos, no sé Pudimos, no sé Bien, parce.